Estamos aquí en Tu Café con Bérolin y queremos darle la bienvenida a nuestra historia inspiracional. Gina Francica, déjame ver si lo dije bien. Perfecto. Gracias por estar aquí en Tu Café con Bérolin. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí contigo. Gracias. Mira, de verdad que he escuchado tantas cosas hermosas sobre tu vida y como tú has impactado a muchísimas mujeres porque te has levantado. Me he levantado. Y yo quiero que comiences desde Argentina, tu país hermoso. Cuéntanos, ¿naciste en Argentina y a qué edad te mudaste de Argentina? Nací en Argentina, pero siempre tenía esa ilusión, ese sentimiento de que yo tenía que ir para otro lado. Soy hija y nieta de inmigrantes y yo creo que eso corre por las venas de uno. Así es que a los 17 años comencé a viajar, a mirar posibilidades, a mirar sitios donde podría tal vez ejercer mi carrera, lo que yo tenía pensado hacer. Soy locutora, pero la idea original no era hacer locución, sino era ser cantante. Entonces yo estaba buscando sitios donde realmente pudiera pegar el trabajo que yo hacía. Y empecé a viajar a los 17 años. A los 20, 21 fue que directamente decidí salir de Argentina e hice una parada en México y de ahí llegué a Estados Unidos. Con un grado universitario en comunicaciones, llegas a Estados Unidos. Sin hablar inglés, sin un peso en la bolsa, con un niño de un año y cuatro meses. Que nació en Argentina y te había traído contigo. Nació en Argentina y me lo traje. ¿Sabes lo que es ese dolor de tener que viajar con un niño? Mira, ni te digo, son 11 horas de vuelo. Un chiquito que no hablaba español, no hablaba inglés. Un bebé. No caminaba, fue difícil llegar. Llegamos a la casa de una familia argentina que nos recibió, nos fue a buscar a Miami y nos trajo directamente a Jacksonville. Gente que yo nunca en mi vida había visto. O sea, fue un shock la llegada mía aquí en Estados Unidos. Pero bueno, uno llega y empieza a buscar las maneras de, ¿qué hago ahora? ¿Cómo aprendo a hablar inglés? Pero lo has logrado todo y es lo bonito, que has podido inspirar a través de tu vida. ¿Tienes cinco hijos? Tengo cinco, maravillosos milagros. Qué rico, cinco regalitos. Cinco regalos, la verdad que son mi vida. La gente que me puede seguir en Facebook, ven que yo, todo lo que ellos hacen se los celebro. Sí, yo he visto como las chiquitas están hermosos. Sí, todos. Todo lo que hacen desde que son bebés, se los he celebrado, lo he compartido con la gente. Porque creo que mis hijos es lo mejor que yo hice en mi vida. Claro, yo también comparto eso. Mis tres ángeles son lo mejor que he tenido en la vida. Mira, vamos a tratar de llegar a todo en un poco tiempo, en muy poco tiempo. Y queremos que toques ese corazón de toda esta gente para que se sientan inspiradas. Tienes cinco hijos, llegaste a Jacksonville hace aproximadamente, ¿cuántos años? 17, casi 18 años. Trabajaste como locutora. Sí, durante casi todos estos años. Muchos años, mucha gente te conoce por eso. Pero hace muy poco, bueno, relativamente poco tuviste un accidente el día en que te ibas a casar. El día que me iba a casar. Imagínate que estuve 13 años de novia, fiancé, conviviendo con el padre de mis hijos más pequeños. Estuvo años diciéndome que por favor nos casáramos. Y el día que elegimos para casarnos es el día que me accidento. Wow. Terrible. Pero sí lo hice, me casé. Sí, yo sé que te casaste en la iglesia, vamos a poder ver quizás algunas fotos. Pero cuéntanos, ¿qué pasó con ese accidente? Estuviste muy mal en el hospital. Estuve gravísima, es la realidad. Yo salí de casa porque iba a la casa de una amiguita que tenemos en común a arreglarme el cabello. Para la boda, paré en una luz y entonces vino una señora que estaba utilizando un teléfono. Estaba texteando y me impactó por detrás y pues arrastró mi auto. Tanto, casi media cuadra. Yo iba en el carro con mi niña, la mayor de las niñas que tiene 14 años, Nicole, y con Camila que tiene 7. Qué susto, ¿no? Es que en el momento tú no entiendes qué es lo que está pasando, es la realidad. O sea, en el momento yo me acuerdo el ruido y me acuerdo no poder controlar el auto, pero de ahí en más no tengo realmente, creo que ni me asusté. O sea, para hacerte franca, la primera intención fue sacar a la chiquita del carro porque ella iba sentada detrás de mi silla. Y se deslizó por debajo del cinturón de seguridad hacia la silla mía. Entonces fue quitarla ella de ahí y decirle a la señora que cómo era que se daba por chocarme ese día que yo iba a casarme. Pero te podías mover en ese momento. Yo salí caminando del carro, llegó la gente del rescue, la gente con las ambulancias y todo, sacaron a la niña mayor mía que tenía la cabeza así, hinchadísima, porque el cinturón no le apretó y entonces sí hizo el golpe hacia el frente y hacia el lado. O sea, tenía una contusión en un lado y al frente. Entonces los bomberos me decían que yo tenía que ir al hospital, que la niña necesitaba ir al hospital. Y yo diciéndoles que no, que yo me tenía que ir a casar. Tú brava. Entonces, bueno, me hicieron sentar y cuando me tomaron la presión, mi presión estaba bajando drásticamente. Entonces me dijeron que no, que tenía que ir al hospital. Me trasladan al Shans. Yo hasta ese momento no era muy fanática del Shans, lo tengo que decir. Cuando pregunté a dónde era que me estaban trasladando y me dijeron al Shans, yo dije, ay no, Dios mío, ¿por qué aquí? Llévenme a otro lado. Y sin embargo, le doy gracias a Dios que fue ahí donde me llevaron. Que trataron muy bien. Me trataron muy bien, íbamos en la ambulancia y las comunicaciones que habían entre los doctores y el personal del rescuo era, tenemos una herida, accidente de auto, se tiene que casar hoy a las 4 de la tarde, así que preparen todo. Era bien, era hasta chistoso. Claro que en ese momento ya me tenían con el collar, bien apretada. Pero tú te estabas sintiendo mal, tú sabías todo lo que venía después de todo esto. Yo no sentía nada. Hasta ese momento todavía no sentía nada. Yo para mí era, estos están haciendo un circo brutal. Y bueno, voy a ir, me van a sacar unas placas, me van a dejar ir a casarme. ¿Y cuándo te enteraste que estuviste a punto de quedarte paralítica? Entramos a la sala de trauma. Tú sabes cómo son de escandalosos que te cortan la ropa, empiezan a contarte las vértebras. Yo sentía muchas ganas de orinar. Entonces, bueno, me traen las cosas que ellos piensan, ¿verdad? Que uno puede utilizar para orinar. Empiezan a abrir grifos de agua. O sea, empiezan a hacer un montón de cosas que debería haber estimulado que yo pudiese ir al baño y no pasaba. Cuando ellos vieron que yo no podía orinar y tenía la barriga ya realmente bastante inflamada, decidieron hacerme un MRI y de ahí me mandaron a hacer un CT scan y vino un doctor y me dijo que tenía que cancelar la boda, que yo del hospital no podía irme porque tenía fracturada la columna. Eso debió haber sido impactante. La verdad que lo único que escuché fue, tienes que cancelar la boda. Lo demás realmente. Después de tantos años esperando ese momento. O sea, ya había comprado mi vestido, mi zapato, la ilusión, el arco, iba a ser en la playa, o sea, iba a estar precioso. Y lo único que escuché fue que tenía que cancelar la boda, honestamente. Vinieron y me explicaron que la niña mayor sí tenía una contusión, pero no era nada grave, que ella podía irse a casa. Pero que a mí me tenían que internar, que necesitaba una cirugía de alto riesgo, que hablara con mi fiancé para ver si queríamos casarnos de todas maneras antes de la cirugía. Ahí es cuando lo dejan a él entrar y tomamos la decisión de ir a buscar mi vestido de novia a la casa y casarnos antes de la cirugía. Que fue muy lindo. Sí, yo vi algunas fotos a través de las redes sociales. Fue muy bonito. Sí, las enfermeras me vistieron, me peinaron, cruzaron la calle para comprarme una tiara, me cantaban, empujaron mi silla de ruedas hacia la capilla con una canción de Bruno Mars, creo que es la que decía, I think I'm gonna marry you, creo que dice la canción. I think I'm gonna marry you. Muy lindo, muy emotivo, llegaron algunos de las personas que estaban invitadas a la boda. Lo más importante, tus hijos estaban ahí. Exactamente, yo lo que quería era que mis hijos vieran que a pesar de que a veces se presentan circunstancias fuertes e inevitables en la vida, uno tiene que tomar el control y las riendas y decir, ok, este es el paso que voy a tomar para luego hacer esto, esto y esto y esto. Yo quería que ellos vieran que mamá estaba calmada, que mamá seguía siendo mamá en silla de ruedas. ¿Ellos estaban enterados de que te iban a operar y que la cirugía podía ser bien riesgosa? Bueno, yo ya, a ese momento yo ya no sentía las piernas, para el momento que yo me caso, realmente me levantan en T4 a sentarme en una silla de ruedas porque yo ya no podía caminar. Hubo dos teorías de cómo se iba a hacer la cirugía, la primera era abrirme por arriba, mi columna se partió y se empujó hacia el frente. Al empujarse hacia el frente era muy difícil poder acomodarla hacia atrás y tratar de salvar lo poco que había quedado. Entonces ellos querían abrirme al frente, empujar la columna hacia atrás, acomodar las cosas, cerrar y al día siguiente abrirme por la espalda y apuntarla a la espalda. Vino un doctor especialista cardiovascular, me explicó las complicaciones de esa cirugía, me dijo, mira, podemos hacer lo que se nos ocurra, es muy difícil que vuelvas a caminar, así que preferiría que vayamos a otra cirugía que es larga, es complicada, pero no implica que tengamos que abrirte dos veces un día después del otro. Entonces esa fue la cirugía que elegimos, yo me fracturé desde la L5 hasta la S, o sea que es desde aquí hasta el sacro, hasta el huesito dulce, como le dicen. Entonces tuve mi cirugía, empezó a las 6 de la mañana, salí a las 9 y media de la noche y bueno, cuando salí yo todavía con la esperanza de que ok, bueno, cuando se me vaya la anestesia voy a poder mover las piernas, intentaron pararme dos o tres veces y no hubo manera de que mi cuerpo me sostuviera. ¿Estuviste cuánto tiempo hospitalizada? Mucho, en total fueron tres meses. Tres meses hospitalizada entre las terapias. Tuve que hacer, bueno, en Chance estuve 10 días porque cuando tú tienes un daño, un spinal cord injury, tu cuerpo no controla la presión. Entonces como no controlas la presión baja, baja drásticamente que el ritmo cardíaco baja y eso te puede ocasionar una muerte en cualquier momento. O sea, te puede dar un paro cardíaco, daño cerebral, cualquier cosa te puede pasar. So hasta que pudimos equilibrar un poco esas cosas, estuve 10 días ahí. Luego yo trabajaba en una clínica hispana muy conocida aquí. La verdad que el doctor, el director de esa clínica se encargó de que me dieran los mejores cuidados. Eso hay que decirlo. Y él fue el que personalmente indicó a los doctores que me trasladaran al hospital de Brooks. Que hasta ese momento yo no sabía que existía un hospital de Brooks. Yo, uno dice Brooks y dice, bueno, es un centro de rehabilitación. No, hay un hospital gigante. Me internaron ahí. Fue muy shockeante también porque me trasladan en hospital, en ambulancia de un hospital al otro. Cuando uno llega a Brooks le empiezan a sacar fotografías a uno del cuerpo completo, buscando moretones, golpes y ese tipo de cosas para sus récords. Y al día siguiente te levantan a las 8 de la mañana entre 3, 4 personas, te montan en una silla de ruedas y empiezas a hacer ejercicio. Y terapias, terapias, terapias. Terapias, 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 corridos sin parar hasta las 5 de la tarde. Fueron 3 meses, imagino que para ti fueron eternos. Fueron eternos. Los primeros días lloré mucho, lloré mucho porque no podía entender cómo era que yo había terminado en una silla de ruedas. Y incluso llegué a preguntarle a papá Dios por qué me hacía algo así. Pero gracias a Dios lo importante de todo esto es que saliste bien, estás caminando, has sido de mucha inspiración, te casaste con ese hombre que tanto anhelabas casarte. Me casé y fue... Y después de todo esto ahora abriste hasta una compañía de construcción que te va muy bien con tu esposo. Sí, bueno, la compañía de construcción la teníamos ya durante muchos años, pero pasaron una serie de cosas mientras yo estaba en el hospital. Mamá la diagnostican con cáncer de pulmón. Eso te iba a preguntar. Ajá, exactamente. Y entonces, bueno, sabíamos que era terminal. Yo peleando con los médicos para que me dejaran viajar y obviamente como estaba en silla de ruedas no me dejaban. A lo último ellos me dijeron, ok, si tú logras pararte y caminar, te damos autorización para que vueles. Entonces ese era mi objetivo, lograr llegar a ver a mamá, que bueno, lamentablemente no lo pude hacer, pero ella fue mi enfoque y ella fue mi motivación porque era tanta la ganas que yo tenía de ir a verla que yo decía yo me tengo que parar. Cuando a mí me llevan a casa, finalmente yo regreso a casa en silla de ruedas, con una rampa y con todas las cosas que una persona con discapacidades puede llegar a necesitar y a las dos semanas estaba caminando. Y llego al hospital a hacerme el chequeo regular y el doctor me ve caminando con un bastón y me dice, yo no puedo creer esto, y vino y me abrazo y todo. Claro, yo todavía tenía un arnés, ¿verdad? Que le ponen a uno para contener el cuerpo y protegerlo. Me dice, no puedo creer que estés caminando, que fue lo que hiciste, a quién le rezaste. Bueno, fantástico. Y dos o tres días después que lamentablemente mamá le pierde la batalla al cáncer, me llaman a ofrecerme unos contratos grandísimos para la compañía de construcción y entonces empezó a crecer, a crecer, a crecer y gracias a Dios nos está quedando muy bien. Sentiste que de ahí a pasar de todos los momentos difíciles se empezaron a comenzar a abrir las puertas de bendición para ti y para tu familia. Tú sabes lo que dicen siempre que cuando, que Dios te manda pruebas profundas para prepararte para cosas mejores. Y hay otro dicho que dice que cuanto más oscuras la noche es porque cosas más claras y más buenas van a llegar. Todo junto hizo sentido para mí. Porque entre el accidente, perder a mi mamá, llegó una unificación muy fuerte en mi familia. Ya mi esposo, ya no se sentía más alguien ajeno a pesar de que ya teníamos 13 años juntos, sino que ya era mi esposo. Ya estaba integrado. Era oficialmente el padrastro de los niños, ya no era más el novio de mi mamá, era el padrastro de los niños. Y la compañía comenzó a crecer a pasos agigantados que gracias a Dios, si alguien hoy en día nos llama a pedirnos una cita para hacer un estimado, les tengo que decir que hay lista de espera. No sé si fue mamá que nos abrió las puertas o si fue que realmente tenía que pasar todo lo que tuve que pasar para aprender mis lecciones más fuertes. Pero yo sí creo que es bien importante que la gente entienda que a veces piensas que se te acaba el mundo. Que a veces piensas que lo peor que te puede llegar a pasar nunca te llegó, pero pues ahí está, lo tienes, está delante de ti y dices, ¿cómo voy a salir? Pues en esos momentos no hay que desesperarse, hay que rezar mucho, pedirle mucho a Dios y empezar a utilizar la cabecita que Dios nos dio. Y siempre digo que mi vida es como un juego de ajedrez, yo pienso muy bien para dónde muevo mis piezas. Y mantener la actitud positiva, yo creo que eso sobre todo fue lo que te levantó. La gente que me conoce sabe que yo no paro de reír, yo no paro de reír. A veces la gente piensa que soy un poco cascarrabia, así que hay que contestar, pero es que yo me muero de risa con todo el mundo. Las cosas malas que a mí me pasan, yo le doy la vuelta y trato de verle el lado positivo. Inclusive, te voy a decir, en mi casa había los inodoros portátiles que son para que la gente de silla de ruedas pueda ir al baño. Nosotros empezamos a jugar hasta con eso, en mi casa con los niños. Mira, yo tenía un aparato especial que se utiliza para que tú puedas ponerte los calcetines. También inventamos un juego con eso. Las agarraderas que utilizábamos, al menos yo, para desde mi silla de ruedas alcanzar cosas en la casa, pasaban los niños corriendo y yo les apretaba las piernitas, los bracitos. Uno tiene que reírse de la vida. Toda esa actitud positiva, claro que sí. Mira, no tenemos mucho tiempo, ha sido un placer tenerte aquí. Sé que podemos volver a encontrar, si Dios nos permite, porque eres una mujer que admiramos mucho. Y ya continuamos con más aquí en Tu Café con Deronis. Muchas gracias. Gracias.